Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y probablemente ustedes se estén preguntando que onda con esto, con la miniatura y con la imagen que ustedes están viendo chavos bueno les tengo un anuncio, recuerden que yo les había mencionado un poco acerca de lo que teníamos planeado, sobre todo para esta temporada de Barregrounds que comienza ya el día de mañana es un proyecto en el que estuvimos platicándolo mucho, estuvimos pensándolo bien yo creo que va a ser muy divertido, como ustedes saben es muy sabido que dentro de la misma comunidad se hacen constantemente torneos dentro del juego, nosotros hemos llegado a hacer nosotros el primer torneo lo hicimos de hecho nosotros, porque pues fuimos los primeros, pero fue súper rápido, fue súper emocionante cuando comenzaron los Barregrounds y pues bueno ya tiene más de un año que este modo de juego que fue agregado y ha pasado muchísimas cosas, entonces una de las cosas más importantes es cuando llega prácticamente la última semana, en la última semana mayormente ustedes saben que hay mucha gente que luego ya asegura sus premios, deja de jugar y por lo tanto se vuelve muy complicado poder disfrutar sobre todo la última semana este modo de juego que es increíble, uno de mis favoritos y pues bueno entonces en esta temporada tenemos pensado hacer algo interesante que podría hacer que incluso sea más emocional del juego, evite ese problema que sucede muy a menudo que la gente deja de jugar y pues bueno va a haber una oportunidad de poder ganar dinero dentro de los Barregrounds y bueno, a qué me refiero con esto, van a ser tres posiciones solamente que van a poder ganar, es mucho dinero amigos como ustedes pueden ver en la foto el premio van a ser mil dólares en total, todos esos repartidos entre primer lugar, segundo lugar y tercer lugar primer lugar se va a llevar 500 dólares, segundo lugar 200, perdón 300 dólares y tercer lugar se va a llevar 200 dólares entonces es un total de mil dólares para las tres primeras posiciones dentro de los Barregrounds, ok no es un torneo en el que nosotros invitamos a la gente, ok, todos ustedes van a poder participar y pues bueno vamos a pasar a lo que son prácticamente las reglas, no, son reglas muy simples, ok una de las más importantes chavos, no se va a poder ni pausar ni poder cerrar el juego o sea no vas a poder ni pausar el juego en medio de una partida, ni vas a poder resetear una pelea dado caso que hayas hecho una mala pelea al principio y pues bueno, como vamos a darnos cuenta si tú hiciste eso o algún motivo, no, tú como persona, como participante vas a poder tomar captura después de tu contrincante y si piensas tú que esa persona hizo pausa o cerró el juego lo reportas fácilmente, lo mandas, vamos a crear un grupo de line en el que tú vas a poder mandar esas imágenes y vas a poder decir, oye, creo que esta persona pausó o reseteó si vemos que esa persona es una persona no tan conocida o conocida vamos a ver cómo tomamos cartas en el asunto hasta tal punto de que podríamos llegar a descalificar a esas personas sobre todo si es una persona que constantemente de repente le están mostrando de que, oye, está pausando, está reseteando definitivamente lo podríamos descalificar de este torneo como tal no es descalificar porque va a poder seguir jugando pero ya no va a poder ser elegible por los premios que vamos a estar regalando al final de la temporada, ok entonces, el segundo punto es no parking last week este se refiere, el no parking es un término usado a lo que estaba yo mencionando de que la gente asegura su posición, deja de jugar y por lo tanto ya no juegan y como ya no juegan, pues sus puntos no varían, no cambian y es muy difícil que si tú estás pushando por el top puedas tú subir todavía más puntos, ok entonces, básicamente no va a estar permitido en ese sentido poder mantenerte en esa posición y esto con qué sentido lo hacemos más que nada para que las posiciones tanto del top 1 hasta el top 10 vayan cambiando muy seguido y ojo, esto también que no se menciona aquí pero se los menciono también es de que aquellas personas que estén dentro del top 10 en la última semana sí o sí van a tener que jugar por lo menos una partida al día déjenme decirles que si ustedes van a ir por el top 3 van a jugar 10, 20, 30 partidas diarios si ustedes quieren ganarse esos premios entonces pero como mínimo van a tener que jugar una partida al día y si ustedes forman parte del top 10 en ese momento en el día buscan su partida y mandan la imagen de la partida hecha ese día ¿por qué? esto para evitar el no parking para que no puedan mantener esa posición por mucho tiempo entonces esto es con la intención de que todos sigan jugando y los tres ganadores se den prácticamente al final de la temporada y bueno la tercera regla muy sencilla play your own account esto se refiere a que solamente tú puedes jugar tu cuenta nadie más puede jugar por ti dentro de la misma comunidad ya nos conocemos entonces no sé tal vez después de hacer este anuncio probablemente aparezcan cuentas que no suelen pushear en o bueno no han no han solido pushear en temporadas anteriores déjenme decirles que estas cuentas probablemente sean descalificadas si nos enteramos quiénes son las que están quiénes son las personas que están moviendo estas cuentas y también ojo mucho cuidado porque yo ya he platicado con sobre todo con una persona que trabaja en Kabam y le estuve preguntando que qué tan bueno es el sistema de detección de de mercs para los bodygrounds y me dijeron que es muy bueno entonces aparte de eso el que esa persona también ya está enterada pues probablemente también estén echándole un poco más el ojo sobre toda esta temporada a ver qué pasa ¿no? que cómo cómo evoluciona esta cosa así que mucho cuidado si tú eres una personita que sueles hacer estos servicios para otras personas mucho ojo porque probablemente te vayan a banear así que sí si tú eres de esas personas evita participar porque te pueden banear y aparte no está chido ¿no? bueno en el cuarto punto don't use mods o sea no uses trampas trampas en general tanto aplicaciones de terceros que hacen que modifiquen el juego eso no va a estar permitido aparte de que pues te van a banear obviamente porque también el juego tiene su sistema de detección a veces falla a veces no pero nosotros como jugadores profesionales dentro del juego si podría considerarse profesionales porque jugamos un chingo de tiempo y somos muy veteranos en el juego podemos detectar cuando una pelea está muy sospechosa o algo todas esas imágenes en las que ustedes lleguen a sospechar de gente que usa mods o algo van a poder mandarlas igual al grupo de live lo vamos a discutir y vamos a ir poniendo en esa lista a las personas que obviamente ya no vayan a ser elegibles y como quinta regla y súper sencilla amigos be nice o sea sean buen pedo no sean tóxicos traten de mantener todo esto este modo de juego súper sano se entiende que en momentos podemos tiltearnos podemos enojarnos pero traten de no atacar al prójimo traten de no atacar a sus compañeros sean respetuosos y listo porque pues obviamente si hay gente que trata de pasarse de tóxico y listo pues obviamente vamos a optar por eliminarlos porque al final de todo nosotros somos los organizadores del evento entonces nosotros vamos a decir al final si son elegibles para ganarse el premio o no en dado caso que no sé tal vez una cuenta pequeña o algo quede en primer lugar pues obviamente si no manda pruebas de que sus peleas son legítimas etcétera etcétera obviamente lo vamos a descalificar entonces así que les deseo mucha suerte a todos ustedes en general porque esto va a ser un no es un torneo como tal porque como lo expliqué todos estos premios se va a basar en la siguiente temporada de Battlegrounds entonces dependiendo de la posición que ustedes queden es el premio que se van a ganar que solamente son tres premios primer lugar segundo lugar y tercer lugar entonces ahí es donde yo les digo si ustedes tienen la cuenta como para poder pushear esta temporada pues pueden ganarse dinero amigos así de sencillo entonces si les deseo mucha suerte yo obviamente voy a pushear porque si bien nosotros en el canal estamos dando los premios no quiere decir que yo estoy dando el dinero el dinero está siendo patrocinado por un seguidor del canal muchos de ustedes lo conocen no lo voy a mencionar porque dijo que no quería entonces si todo esto es patrocinado amigos entonces si puedo llegar a ganar algo una parte del premio pues estaría chingón pero déjenme decirles amigos que esta temporada va a estar de locos ¿por qué? porque yo ya he contactado a bastante gente están muy interesados y de hecho gente que probablemente tal vez no va a no pushear antes pueda llegar a pushear entonces va a ser una temporada entretenida gente que tal vez ustedes piensen que van a quedar en primero tal vez no queden o ustedes digan de que ah Pepe tú vas a quedar en buen lugar probablemente no quede ni dentro del top 10 eso lo sabremos es lo interesante de este torneo así que torneo como tal ¿no? así que pues bueno amigos cualquier otra duda que lleguen a tener déjenlo en los comentarios voy a estar leyéndolos y respondiéndoles también y pues sí mucha suerte para todos espero y que gane el mejor y ahora sí yo me despido ya saben que si les gusta este video pues su like suscríbanse y activen la campanita para que les avise cada que suba video y listo ahora sí amigos mucha suerte el día de mañana comienzan los backgrounds y pues a darle chavos un mes entero de puro BG así que cuídense mucho amigos nos vemos en el siguiente video bye